¿Qué tal amigos? Bueno, en declaraciones al hermano de Rodolfo Sancho, la verdad que ha querido hablar lo menos posible, entendemos que incluso él decía oye mira hay una portavoz, yo es que poco te puedo decir, pero es verdad que ha soltado un par de pildoritas bastante interesantes que podríamos reaccionarla entre ellas la relación que habría entre la familia Sancho y Silvia Bronchalo. A ver, tampoco es un secreto a voce que cuando una pareja ya hace años que se separó y cada una lleva su vida, lo lógico es que no haya mucha comunicación a no ser que tengan un hijo menor en común, que no es el caso. Daniel Sancho ya era adulto, hacía su vida por su cuenta, cuando quería iba a ver al padre me imagino, cuando quería iba a ver a la madre y ahí ya no hay digamos, bueno, atención de, bueno, te toca varios días a ti, varios días a mí, ya el hijo era independiente con lo cual entiendo que poca relación podría haber entre Silvia, me imagino que tendrá a su pareja, no lo sé, estoy hablando sin saber el tema de Silvia en el tema de Rodolfo Sancho si sabemos que es Xenia Tostado, que es su mujer desde hace varios años y que además comparten una niña de 8, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que le pregunten al hermano Rodolfo Sancho si ha hablado con Silvia lo lógico es que te diga lo que te ha, lo que vamos a ver ahora en vídeo, ¿no? Que diga, bueno, que es que hace mucho que no hablo con ella, como diciendo, que hace muchos años que no tengo ni idea de ella, ¿no? Es decir, al final es el excuñado de una pareja que tuvo hace un montón de años, con lo cual entendemos que no habla con ella habitualmente o que hace mucho tiempo que no habla con ella En cuanto a cuándo le preguntan, que también lo vamos a ver por Rodolfo Sancho, ahora también lo comentábamos que me parece curioso, ¿no? Como pregunta que le estará llamando todos los días Vale, yo le haría una doble lectura a su respuesta, vamos a verlo, ¿vale? Se ha salido la pena final, ha sido como todos, por desgracia le esperábamos, se enfrenta a la pena capital Eso parece ¿Cómo lo ha visto? Hombre, fue que me ha sentado muy bien, ¿no? Sí, bueno Bueno, primeras palabras de cómo ha recibido la noticia, que evidentemente pues no la ha sentado nada bien, como es lógico Es que hay varias cosas, de verdad, ¿eh? Mira que es corta la conversación, pero hay varias cosas que nos van a tener aquí comentando esto un ratito Así que os animaría a que os suscribierais, que es totalmente gratuito, a que dierais like Y la campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, continuamos Bueno, hay que esperar, ¿no? Eso es, también, incluso parece ser que ahora el juez ha dicho que necesita nuevas pruebas Bueno, de esto habíamos hablado en el vídeo anterior en el canal Que sí, que bueno, hizo las últimas declaraciones que hizo Daniel Sancho hace escasos días Esas dos horas, no sé si recordáis, de declaraciones han hecho que se retrase, ¿vale? Se retrase el juicio, con lo cual estaríamos hablando de, en vez de en septiembre Incluso estaríamos hablando de noviembre o diciembre Es decir, a finales de año, ¿no? Porque han recabado nuevas pruebas Y luego encima, además, quieren volverlo a llamar a declarar Con lo cual, es decir, están estudiando lo que había hablado hace dos días Esas dos horas de declaración Luego lo van a volver a llamar a declarar Con lo cual, entendemos que esto se va a alargar bastante Y que, bueno, las críticas mediáticas que ha recibido Tailandia O las autoridades tailandesas Me da a mí la sensación que ahora lo quieren hacer bien, ¿no? Como diciendo, oye, es verdad, hemos sido demasiado apresurados A la hora de dar un dictamen por parte de la policía Y no queremos hacer lo mismo por parte de la justicia, ¿no? Es decir, si normalmente son tres meses Pues será dentro de tres meses Vamos a hacerlo dentro del margen del tiempo que nosotros solemos estipular Para que no digan Oye, es que es lo que le he quitado en medio, ¿no? Es como que no habéis estudiado mucho el caso ¿Vale? O sea, estar pendiente del vídeo, ya os digo Disculpad también que pare tanto Porque, como entenderéis, es un vídeo que normalmente Si lo pongo mucho tiempo seguido Puedo tener problemas con derechos de autor ¿Vale? Aclarar esto porque hay gente que siempre me dice lo mismo Enrique, ¿por qué no pones el vídeo del tirón? Porque no sería un reaccionando, ¿no? Además Podría dar un giro la... Eso espero El caso también está... Eso espero, digamos Lo importante es que podamos traerle, ¿no? Ojito Lo importante para él, para la familia Es que podamos traerle Claro, es que si es la pena de muerte Con la pena de muerte no hay extradición O sea, la pena de muerte es que Te ponen una fecha y te dicen Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos y te quitamos la vida Entonces, claro Para él, dentro del mal menor Sería poder traerlo a España A las cárceles de España Y ya sabemos cómo funciona aquí la cosa Si allí ha estado 6-7 años Cuando llega a España Ven cuánto sería en España lo equitativo Y dice, bueno, ya pasa allí 6-7 años Aquí con que esté a lo mejor Un ejemplo, ¿eh? Yo esto no entiendo Pero me entenderéis que es un ejemplo Pues venga, otros 4-5 años más Y ya puede empezar a pedir permiso Y cuando se dé cuenta Con 42-43-44 años Están listos en la calle, ¿no? En fin Que esté cerca, sobre todo ¿Has podido hablar con tu escuñada? ¿Has podido ir a visitarlo? Sí, sí Tengo entendido que ha ido Pero no Yo la verdad es que he conseguido Hace mucho de no hablo, sinceramente Mira Ojito Esto en psicología es muy importante, ¿no? Una pregunta incómoda Y se rasca la cabeza, ¿no? Casualidad, no Evidentemente Es porque no O no está diciendo la verdad O no está cómodo con la pregunta Una de dos Entiendo que no está mintiendo Está diciendo la verdad De que hace mucho tiempo Que no habla con ella No ha querido decir la palabra años Entendemos que Desde que ya no son pareja En Rodolfo y Silvia Evidentemente Si ya hay poca comunicación O me imagino que Prácticamente es inexistente A no ser que pasara algo gordo Como es en este caso ahora Que a lo mejor sí Se habrán hablado entre ellos Porque es algo grave, ¿no? De oye ¿Qué piensas del hijo? Tal cual Ahora sí es normal Que Rodolfo y Silvia Hayan tenido alguna conversación No digo que no Es porque es algo gravísimo Pero yo creo que En todos estos años Una vez que el niño cumple 18 O 20 O 22 O 24 Se independiza Tal y cual Yo creo que ya Poco hablan unos padres Que están divorciados, ¿no? En este caso Entonces aquí le pregunta Y dice Que hace mucho tiempo Que no habla con ella Lógico, ¿no? Es lógico Un excuñado De una persona Con la que ya no Hace años Que no está Rodolfo Con lo cual El hermano ahí Pues hace años Que no habla Está incómodo Se rasca la cabeza Eso significa Que está bastante incómodo Con esa pregunta, ¿no? Han comentado Que ella No cree lo que ha pasado Después de hablar con él Pregunta importante Ella ha comentado Que no cree lo que ha pasado con él Que él no ha cometido El asesinato, ¿no? A ver Aquí Es muy prudente Por eso digo Que hay dos vertientes O aquí O está queriendo ser muy prudente Por eso ahora dice Lo de Carmen Balfagar Que hay una portavoz en España Que habla de estos temas O está queriendo ser muy prudente Por el tema de la estrategia judicial O realmente No quiere meter la pata O no quiere mojarse Y no quiere decir Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Y prefiere ser cauto Así que atentos a la respuesta De lo que opina él Sobre lo que ha dicho Silvia Bronchalo De que no cree que haya cometido Ese atroz asesinato Como te digo es que Pero bueno Lo que te digo es que ahora está O sea, mi familia Rolfo tiene una portavoz Que es la que realmente Vale, entiendo que Echa balones fuera No se quiere mojar Lógico, ¿eh? No lo estoy diciendo Como una crítica Lógico que no quiera hablar Lógico Y diga, bueno Es que realmente Como diciendo La pregunta que me estás haciendo ¿Qué voy a decir yo ahora, no? Yo no quiero mañana salir En todas las portadas Diciéndole El hermano de Rodolfo Sancho Cree que tampoco lo ha matado, ¿no? Y ha dicho No, no Eso se lo tenéis que preguntar Esas cosas Estas cuestiones A la portavoz Que tiene la familia, ¿no? Tiene los datos Elabora la estrategia Y es con la que tenéis que hablar Elabora la estrategia Y con la que tenéis que hablar Lógicamente Me imagino que hablarás Todos los días Con tu hermano Rodolfo Pues no No todos los días Bueno Esto tiene una doble lectura Esto tiene una doble lectura Este zaca Que le da aquí al reportero No imagino que hablas Con tu hermano Todos los días A ver Me imagino que a lo mejor Los primeros días Pues sí Lo llamó Dos o tres días seguidos Pero llega un punto Que tampoco Tampoco veo Necesario a lo mejor Presionar ¿No? A tu propio hermano Y a lo mejor Pues cada dos o tres días Pero Entonces claro Tiene una doble lectura O es que no se llevan Del todo No hay una reacción Fulida O es que no lo quiere agobiar Una de dos Puede ser ¿No? Yo entiendo que es lo segundo Yo entiendo que A ver Una vez que ha pasado Más de doce No sé si de esto Hace ya doce Trece días O dos semanas ¿No? Prácticamente Evidentemente Pues me imagino que al principio Que sí que sería un poquito Más continuado Pero ya a estas alturas Pues bueno Cada dos o tres días A lo mejor lo llamarás Pero no todos los días ¿No? Que es a lo que aquí se refiere ¿Cómo está él? ¿Cómo está fastidiado? Intentando armarse Psicológica Bueno Dice que evidentemente Porque está fastidiado Le pregunto por la madre ¿No? Normalmente pues Nos imaginamos Por las edades que tienen ellos Que puede ser Octogenaria Perfectamente ¿No? Si fue madre Joven Quizás Que tenga Setenta y muchos años Incluso Setenta y cinco O para arriba ¿No? Entonces aquí le pregunta El reportero Como si ella lo supiera O no lo supiera O A ver Abstraerse de esas noticias Viendo la televisión Una señora Que estará en su casa Viendo la televisión Constantemente Con esa edad y tal O que sale a la calle Habla con las amigas Cualquiera de las dos cosas Nos imaginamos Que sí lo sabe ¿No? Vamos a ver Que responde Mi madre Bueno Está ahí Es una mujer fuerte La verdad Sabe como Lo que ha pasado Ayudándola entre todos Muy difícil abstraerse La verdad Es que total ¿Cómo te abstraes tú De eso? Si es la hija Y están intentando Que no se entere Pero claro La abuela O sea en este caso La madre de ellos Claro que sí La madre de ellos Ve la televisión Pero la niña Quizás vea cosas De niños chicos Claro Es más difícil Que la niña se entere Ahora mismo Que no hay colegio Otra cosa es cuando Empiece el colegio Ahí van a tener problemas Si la están Digamos Protegiendo Y no le están Queriendo decir nada O se lo van a decir Poco a poco Seguramente Se lo digan Poco a poco Había de 8 años Ya entiende cosas Mira ha pasado esto Tal y cual Yo me imagino Que antes de que empiece El colegio Le irán aventurando Un poquito Lo que está sucediendo Con su hermano Porque al final Se va a enterar Por el colegio Cuando empiece Y va a ser peor ¿No? Pero la madre no La madre de Rodolfo Sancho La abuela de Daniel Evidentemente Es que nada Con que pongas la televisión Salgas a la calle Tomarte un café Ya te lo está alargando la gente Ay que pasa Como está tu hijo Como está tu nieto En fin De todo esto Que nada Yo ya siento No puedo decirte más cosas Bueno Rodolfo Pero nada Que bueno Que gracias por vuestro respeto La verdad Por lo menos Es algo que Que sienta bien Que va Bueno agradece El respeto Agradece el respeto Es verdad Que no No se ha sentido Agobiado En los últimos días Es verdad Que algunas veces Se le han acercado Pero bueno Él no se está sintiendo Agobiado Y agradece El respeto O al menos Que las preguntas No sean tan incómodas Es verdad Que hubo una Bastante incómoda En la que se rasca la cabeza Como decíamos Pero bueno Él entiende Que Que el hecho De que no haya insistido Cuando le ha remitido A la portavoz Le hace estar Más tranquilo Y lo agradece Que el hecho De que no le insista Con la misma pregunta Cuando le remitiera A la abogada Carmen Balfagán Que es la portavoz En España Mi gente Hasta aquí Os puedo contar Me gustaría que dejase Vuestro comentario Que os ha parecido todo esto Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!